Consejos para consentirte amiga y en esta ocasión para el cansancio de tus piernas. Carlita, adelante. Yo les voy a decir una cosa. Actualmente están de moda estos tacones. Quiero que vean por favor la plataforma y el tacón. Estar mucho tiempo con estos tacones es muy complicado, muy complicado y te cansa bastante los pies. Así es que hay que consentir nuestros pies, nuestras piernas y darles un muy buen masaje y quién mejor que Coco Salgado para darnos los mejores consejos para cuidar nuestros pies, nuestras piernas. Y pues bueno, porque es importante, ¿no? Se dice mucho a través de los pies. Así es. Ah, muchísimo. ¿Verdad? Además, imagínate por ejemplo yo que trabajo parada todo el tiempo cuando mis pies de verdad me reclaman. No, 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 hasta la cabeza me duele. Claro. Como estas épocas. No, no, no. Porque además, a ver, ¿quién en estas épocas navideñas no anda corriendo de un lado al lado? Que el regalo, que la cena, que la compra aquí la suegra, que los amigos. El chiste es que yo creo que es de las épocas en las que más caminamos. Claro. Nada más entre multitudes. Sí. Mucho de qué. Y luego en la noche, ¿qué tal? No, te duele todo. Te duele todo. Te duele todo, pero entonces dices, bueno, ya estoy lista para la fiesta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya cuando nos demos nuestro bañito por ahí de media tarde antes de irnos a la cena de fin de año o la cena de Navidad, pues yo les traigo una recomendación muy sencillita y muy rápida. Muy bien, ¿cuántas veces a la semana tenemos que hacer esto o cuidarle, darle un tiempo a nuestros pies? Mira, con que lo hagan una vez a la semana, de verdad yo me doy por muy bien servida, porque hay muchas ocasiones en que nuestras amigas no se dan ni el tiempo de hacerlo una vez. Con que lo haga una vez, señora mía, de verdad voy a estar muy agradecida, porque las mamás normalmente nos damos a los hijos, a la familia, pero recuerde que primero tiene que estar bien usted y después nos damos a los demás, ¿ok? Nuestro vehículo. Oye, los pies. Y luego, ¿qué tal que en la noche que queremos bailar a Juana, la cubana, tararararara? Entonces, oye, esos piecitos tienen que estar muy bien. Y uno que le baila sabroso. Claro, claro, claro. Hay que tener muy bien. Y para que no les compliquemos la existencia, fíjense que en cualquier farmacia, en cualquier farmacia van a encontrar una loción muy particular que se llama la loción de siete machos. Ay, a ver. Esa loción la vamos a utilizar, fíjense, la vamos a vertir. A calmita, quiere uno, fíjense, pero bien macho, ¿eh? Una de los siete. Ya no siente, señora, con uno, pero bien macho, ¿verdad? No, pero es que son machos respetuosos. Es antiguísima. Sí, no, es antiquísima, pero fíjense bien. Esta es la loción siete machos, vean más o menos el color para que lo identifiquen. El color ámbar bonito. Así es. Fíjense, no se las complico, este, nada más van a vertirlo en agüita, calientita, no hirviendo. ¿Cuánto de agua? Pues imagínate en una tinita para poner tus pies. Ok. Que serán dos litros de agua, ¿les parece bien? Es un churrito generoso. Un churrito generoso. Y tenemos también una esencia de eucalipto. Ay, el eucalipto huele delicioso. Delicioso. Les voy a decir por qué combino estos dos, porque obviamente nos van a ayudar a desinflamar. Fíjate que es importante porque yo puedo darles ahorita como muchas hierbitas que podemos combinar para que podamos meter nuestros pies, pero si esta loción ya las tiene, como por ejemplo, romero, ruda, alcohol alcanforado, ¿no? Entonces, todas estas hierbas nos van a ayudar a descongestionar nuestros pies, ¿ok? Estoy siendo honesto, si no tenemos tiempo para hacernos un tratamiento sencillo, mucho menos para hervir el romero. Eso es lo que voy a decir, mientras más sencillo y todo lo puedas encontrar en un solo producto mejor. Lo dejas ahí, ¿qué será? Diez minutos, señora, porque bueno, estamos hablando que lo vamos a hacer antes de la cena de 24, ¿qué les parece? O del 31. Entonces, lo dejamos ahí diez minutos, quince minutos de ese para usted y después vamos a hacer un ejercicio. Huele fuerte. Sí, huele fuerte, huele fuerte. Estamos así con el olorcito. Vamos a levantar los pies, vamos a acostarnos en nuestra camita, vamos a elevar nuestras piernas, es muy importante porque vamos a activar la circulación. Nos vamos a ayudar con un guantecito como el que tenemos aquí. Es como exfoliante, ¿verdad? Así es, es un guante de fibra natural que nos va a ayudar a dar movimiento circular de la planta de los pies hacia arriba, hacia nuestra cadera y lo que vamos a hacer es, obviamente, vamos a abrir ese poro, vamos a fortalecer la sangre y, ¿qué creen? Vamos a cerrar con un gel que traigo por aquí también, que está hecho a base de hierbas que también lo van a encontrar, por supuesto, en sus tiendas naturistas y ese nos va a ayudar precisamente para cerrar poro. ¿Pero cómo lo pedimos? Ah, es un gel refrescante y es gel reafirmante, lo pueden pedir así. Ajá, y también está hecho a base de hierbas, ahorita lo van a oler también ustedes y lo que va a hacer cuando entre a tu piel, van a sentir frío, 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 pero entonces ya tienes tus pies elevados, bueno, ¡qué reinita, señora! ¡Qué reinita con esta receta! Pues el tratamiento ideal para antes de ponerte la zapatilla, como tú dijiste. Por supuesto, claro, claro, porque en estas épocas que nos vamos, como tú decías, de compras y después ya nos vamos a ir al baile hongo, señora, pues bueno, llevemos los piecitos muy, muy, muy tranquilos, muy serenos y desinflamados, que eso es lo más importante, porque en la noche, cuando ya te vas a la fiesta y te encargo que ya no te entra el zapato porque anduviste corriendo comprando los regalos o haciendo la cena. A mí me encanta transportar todo lo que tú me dices a nuestra pareja. Sí, claro. Por ejemplo, qué importante es que tu pareja te quiera dar, por ejemplo, un masaje en los pies y bueno, señora, si está lleno de callos, eso no está nada lindo ni nada sensual. Así es que hay que tener unos pies que estén suaves, que estén bien cuidados. Hidratado. Y todo, hidratado. Yo las invito también a que le digan, mi amor, ven, pon tus piecitos aquí, cariño, ¿no? 15 minutitos, tú le das el masaje ahí al señor, dedo por dedo, le empeina aquí a nuestros amigos camarógrafos, así. Ay, sí. Señoras, esposas amigas de nuestros técnicos, cuando ellos lleguen a casa ya tienen la receta lista, por favor. No hay pretexto. Y ellos están parados todo el día aquí. Pobrecitos. Hoy va a ser el día de todos nuestros amigos técnicos y nuestros amigos de cabina para que los consientan en casa. Por supuesto que sí. Exacto. ¿Verdad? Qué rico es relajarse, ¿verdad? Que da un tiempo. Y en serio insistimos, ¿no? Los pies son nuestro vehículo y cuántas veces es lo que más descuidado tenemos. Así es. Y en serio, lo que puede empezar en una callosidad, luego se puede complicar y luego si somos diabéticos o alguna enfermedad, peor tantito. Entonces hay que darle su tiempo, revisarlo, sentirnos ricos y apapachados. Y por favor, la circulación es vital y con esto se reactiva. Y en menos de cinco minutos lo pudimos hacer. O sea, la mezcla es rapidísima. Y bueno, ya con sentirnos 15 minutos. ¿Qué son 15 minutos, Carlita? Es una delicia para que uno pueda disfrutar. Pero tres horas de Juana la cubana. ¿No? Ay, ya, 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 ya. O sea, yo no olvido al año viejo, ¿no? Vamos a hacer una trivia. ¿Qué género musical le gusta? ¿Qué género musical le gusta? ¿Será difícil de atinar? No, no, no. No se pierdan el próximo. Todas me gustan, pero... Yo no olvido al año viejo, por supuesto que me gusta. Yo no olvido al año viejo. Porque me gustó muy buena. Ya, en una semana ya vamos a estar bailando todos ahí en castilla. Y como todos cuidaron sus pies, entonces todos le van a entrar al guarachazo rapidito. Bueno, y a ritmo de baile y con los pies muy frescos, nos vamos con mi abuelito Doña José. Nos vamos con ella.